La cantante Thalía reclamó a YouTube por las reproducciones que tiene su reciente sencillo, lindo pero bruto, tema que grabó con Lali Espósito. Thalía aseguró que encontró algo sospechoso en la plataforma de YouTube y se quejó. La mexicana grabó una historia en Instagram en la que puso en duda el número de reproducciones de su video. ¿Qué está pasando? YouTube, los números de mi video están estancados. ¿Qué está pasando? Actualícelos, reclamó la cantante. Y es que la esposa de Tommy Motola aseguró que sus fans le han dicho que han visto varias veces el video y las visitas. No aumentan, por si no viste su nuevo video detrás de...